Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos en el Parque Municipal Sierra Vieja, lo acabamos de inaugurar recientemente, porque bueno, es poner en valor un sitio histórico. Aquí nació Sierra Grande, acá estuvo sus orígenes, las primeras familias. Y bueno, hay mucho valor histórico, hemos hecho reconocimiento a los primeros pobladores y también, como decía, como parque municipal, como parque, lo estamos incorporando a un destino turístico también, que integramos sierra y mar, que es lo que tenemos para ofrecer acá en Sierra Grande. Esta es la primera etapa, todavía nos quedan más acciones para poder poner, tal como queremos, este lugar hermoso, histórico y nuestro.